¿Qué onda amigos? Ahora sí ya estamos en el tercer video en el cual les voy a enseñar cómo hacer retrocesos aquí en esta transmisión de 10 velocidades. En el primer video expliqué cómo funciona esta transmisión, en el segundo ya les enseñé a hacer los ascensos y ahora pues lo más difícil hacer los retrocesos. Esto se les complica a la mayoría de personas. Yo también cuando comencé a manejar tardé mucho en aprender a hacer los retrocesos, pero hay personas que aprenden rápido y no se les dificulta. Pero yo soy de las personas que sí me costó tiempo aprender a hacer los retrocesos. Entonces pues los retrocesos es para frenar el carro. Todo es práctica, nadie nace enseñado. Esto de los retrocesos, como su nombre lo dice, vamos a ir bajando de velocidades para frenar el carro con el freno de motor. Ahorita lo vamos a ver. Primero va a ser la teoría y luego ya la práctica manejando, haciendo los retrocesos en carretera para que ustedes vean. Todos los retrocesos se hacen igual en cualquier transmisión. Transmisión de 18 velocidades, de 3 en 9, 10, cualquier transmisión, todos los retrocesos son iguales. Lo único que puede cambiar es que en las cajas como de 18 velocidades, pues los retrocesos no vamos a tener que acelerar tanto como en esta transmisión de 10 velocidades. Pero si no han visto todos esos videos de las otras transmisiones, aquí abajo en la descripción de este video les voy a dejar todos los links relacionados para que vean la diferencia en las cajas de 18, 13 y esta transmisión. Así que entre más revoluciones tengamos, más va a frenar el camión. Por ejemplo, si vamos a 1400 revoluciones y activamos el freno de motor, pues sí nos va a frenar. Pero si vamos a 1700 revoluciones y activamos el freno de motor, nos va a frenar aún más. Esto también de hacer retrocesos, como ya les dije en el video anterior, tienen que practicar siempre en superficies horizontales. Porque también los retrocesos, si vas de subida en la velocidad 10 y empiezas a perder revoluciones y ya vas a 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, empiezas a bajar las revoluciones, tienes que hacer un retroceso a la 9. Pero si vas de subida y tardas en hacer el retroceso a la 9, como apenas vas comenzando a manejar, pues no te va a entrar la 9 y la velocidad va a bajar más. Y luego, pues va a seguir la 8. Por eso es que puse estos papeles, como ya les expliqué en el anterior video. También así como están, nos va a ayudar para saber qué retroceso a hacer. Tanto ascendentes y descendentes, con estos papelitos nos va a servir mucho. Entonces, como ya les dije, todo está en el acelerador. Si aceleramos de más, pues no va a entrar. Tenemos que acelerar, dejar de acelerar para ir buscando cuándo va a entrar la velocidad. Porque ya les dije que la velocidad de lo que es nuestro camión, las millas o kilómetros por hora, va a tener algún cambio de velocidad. Si la aguja va a 35 millas, no podemos meter la velocidad 6. Porque aquí nos está indicando que es la velocidad 8 o la velocidad 7. No podemos meter velocidades más bajas. Si tú vas en la 7 e intentas meter la número 10, pues ahí sí va a entrar. Pero te va a entrar como a 900 revoluciones o menos y no vas a tener fuerza. Hacia arriba sí se puede, pero en los retrocesos ya no se puede. Esto es lo complicado. Hay personas que, por ejemplo, de bajada, tú vas en la velocidad 8 con el freno de motor. Ahí como vas de bajada, pues todo empieza a subir, la velocidad y las revoluciones. Aquí tenemos que irle ayudando con el freno un poco. Pero si no sabes, como ya les dije, de bajada o de subida y no te entra el retroceso, te vas a quedar en neutral. Porque no sabes cuál velocidad meter. Y ahí es cuando empiezas a frenar con el pie, porque vas en neutral y vas presionando el freno. Entonces, si vamos presionando mucho el freno, lo que va a pasar es que vamos a calentar las balatas. Porque vamos cargados y nos vamos a quedar sin frenos porque se cristalizan las balatas. Esto es lo peligroso de no saber hacer retrocesos. Por eso, como les digo, de subida y de bajada, ya tienen que tener más experiencia. Primero practiquen en una superficie horizontal para que no les pase esto. Como ya lo he explicado en otros videos, yo manejo sin embrague. Que bueno, todas las personas que conozco, que ya llevan años manejando, no usan el embrague. Porque pisar el embrague es pérdida de tiempo en hacer cambios ascendentes y retrocesos. En el video anterior, muchas personas decían, no, es que el embrague lo hicieron para algo. No está de adorno, se tiene que utilizar. Está bien, pero todas esas personas, yo sé que no manejan trailer. Porque todos los que manejamos, nunca usamos el embrague. Y son muy pocas las personas que tal vez lo usen. Entonces, esas personas que dicen que usan el embrague siempre, está bien, voy de acuerdo que lo usen para hacer cambios ascendentes. Pero para un retroceso, no pueden usar el embrague. Todos los retrocesos es solamente con el acelerador. Si usan el embrague, no les va a entrar la velocidad. Y es que usar el embrague no es solamente esto. Esto no es usar el embrague, esto es acariciarlo. Usar el embrague es hasta el fondo. Porque también me ha tocado personas que dicen que manejan con embrague, pero solamente hacen esto. Esto no es manejar con embrague. Así que todos los cambios ascendentes y retrocesos sin embrague va a ser mejor. En el acelerador, ya lo expliqué. Aceleramos 100%. Llega un momento en el que vamos a 5% y se va a abrir para que entre la velocidad. Por ejemplo, ahí está cerrado. Empezamos a disminuir 50, 40, 30%, 20, 10. Va a llegar un momento en el que en el 10% cuando llegan o 5% se va a abrir. Y ahí es cuando metemos la velocidad sin necesidad de utilizar el embrague. Pero, ¿qué pasa si dejamos de acelerar totalmente? Se cierra. Es solamente muy poco y se abre. Si vamos acelerando, se cierra. Si dejamos de acelerar, también va a estar cerrado. Pero, si dejamos de acelerar al 10% o 5%, se abre y ahí podemos meter el cambio. Bueno, para hacer un retroceso siempre tenemos que acelerar 400 revoluciones más de la última velocidad. Por ejemplo, si íbamos a 1100, tenemos que acelerar 400 revoluciones más. Que sería 1, 2, 3, 4. A 1500 revoluciones, 1550 más o menos. Y va a entrar la velocidad. Si hacemos el retroceso a 1500, tendríamos que acelerar a 1900. Pero, como ya les dije, este camión está gobernado aproximadamente a las 1850. Entonces, el retroceso no me va a entrar. Porque ocupo llegar a las 1900. Pero, como está gobernado a las 1850, pues no voy a poder hacer el retroceso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues frenar con el pie un poco para que las revoluciones, o sea, la velocidad baje un poco más. Y ahora sí, ya entre a las 1850. Por eso a mí me gustan más los camiones cuando están gobernados a 2100. Porque, pues puedes hacer más retrocesos. O sea, con más fuerza. Y todos los retrocesos se tienen que hacer sin embrague. No se pueden hacer los retrocesos usando el embrague. Ahorita se los explico esto del embrague. Bueno, por ejemplo, vamos en la velocidad número 10 a 75 millas, que son 120 kilómetros por hora aproximadamente. Vamos a 1500 revoluciones. Adelante, vemos que, pues pasó algo, un accidente o algo, y el tráfico está lento. Dejamos de acelerar. Y empieza a reducir la velocidad sin pisar el freno. Si queremos reducir más la velocidad, pues ahora sí pisamos el freno con el pie. Y va a disminuir más. Bueno, en este ejemplo, sin frenar, solamente dejamos de acelerar. Vamos a 1500 revoluciones, ya empieza a bajar la velocidad y, pues, empiezan a bajar las revoluciones por minuto también. Y vamos a 1500, 1400, 1300, 1200. Esperemos a que llegue a 1100. Bueno, aquí ya depende del retroceso que quieran hacer. En este ejemplo, me voy a esperar a 1100. Cuando ya empieza a bajar la aguja a 1100, ahí pasamos a neutral. Y vamos en la velocidad 10. Entonces, pasamos a neutral para meter la velocidad 9, para hacer este retroceso. Entonces, a 1100, pasamos a neutral y las revoluciones van a caer. A menos que hagas el retroceso muy rápido, pues, no te van a caer y vas a acelerar. Y va a entrar más fácil el retroceso. Todo esto es práctica en el acelerador. Entonces, vamos a 1100, ya neutral, empezamos a acelerar. Y el retroceso tiene que entrar a las 1500 revoluciones, la número 9. Así es como funcionan los retrocesos. Siempre tenemos que acelerar. Lo que me pasaba a mí, tanto como hacer cambios ascendentes y retrocesos, era que, por ejemplo, yo me esperaba a 1100. Pero como iba empezando, yo tenía que usar el embrague, pisar el embrague. O sea, pisar el clutch para que me pasara neutral. Ya que, como ya les expliqué en el video anterior, todo está en el acelerador. Entonces, iba a 1100. En ese segundo de que piso el embrague, las revoluciones me caen al mínimo. Y ahora sí, empiezo a acelerar. El retroceso, la 9, tiene que entrar a 1500. Pero como yo no tengo mucha práctica con el pie en el acelerador, lo que pasaba era que le aceleraba de más, tenía mucha fuerza en el pie. Y me llegaban a 1700 y no me entraba el retroceso. Dejaba de acelerar y me llegaban, pues, a 1300. Y tampoco me entraba. Entonces, pues, yo estaba con el acelerador jugando. Dejaba de acelerar, aceleraba. Y esto me pasaba mucho. Entonces, pues, ya la velocidad ya iba otra vez en 9. Y ya no era el retroceso 9. Ya era el 8. Y yo quería seguir intentando el 9. Entonces, todos los cambios ascendentes y retrocesos, tiene que ser rápido. Si tú sabes hacer los cambios rápidos, no te va a pasar esto de perder velocidad. Esto es difícil cuando vas de subida o vas de bajada. Porque si eres lento, pues, te vas a quedar en neutral y es peligroso. Por eso siempre en una superficie horizontal. Bueno, ahora sí, todos los camiones son diferentes. Unos van a estar gobernados a 1800 revoluciones. Otros a 1900, 2000, 2100. Ya depende, pues, del motor que estén manejando. Porque, por ejemplo, si vamos a 1100 revoluciones, vamos en la velocidad 10 a 1100 revoluciones, tenemos que bajar a la velocidad 9. Así que pasamos a neutral, empezamos a acelerar, intentar meter la velocidad 9. Y vamos a tener que acelerar aproximadamente 300 a 400, 450 revoluciones, depende, para que entre la velocidad. Entonces, de 1100, por ejemplo, que entrara a 1500 revoluciones el retroceso, pues, está bien, no hay problema. Pero, ¿qué pasa si tú haces el retroceso a 1500 revoluciones y tienes que acelerar 400, 450 revoluciones? En este camión no se va a poder porque está gobernado aproximadamente a 1800, 1900. Como está gobernado, yo necesito acelerar hasta acá, pues, la aguja se va a detener aquí porque está gobernado y no me va a entrar la velocidad. Por eso tienen que ver esto en cualquier camión que vayan a manejar. Miren, lo voy a prender y lo voy a acelerar para que vean. Antes de eso, deben de quitar las válvulas porque hay camiones que si la válvula está así afuera, cualquiera de las dos, ahorita solamente tengo puesta esta, el camión no va a acelerar más de 1500 revoluciones. Solamente acelera cuando ya quitas las válvulas. Miren, lo voy a prender. Bueno, este camión aquí ya quite los frenos, pero al acelerar, miren, no acelera más de 1600. Pero yo sé que este camión está gobernado aproximadamente a las 1850, ya cuando vas en carretera. Ahorita se los voy a mostrar, en neutral voy a acelerar para que vean hasta dónde llega. Ahora, para ver los retrocesos. En el video anterior les dije que estas marcas yo las puse a las 1500 revoluciones. Cuando voy a 35 millas es la velocidad 8 a 1500 revoluciones. A 25 millas es la velocidad 7 a 1500 revoluciones. Y ya les dije que yo los acomodé así. Para ver el número, el número hacia abajo es la velocidad 8. El número 7 hacia abajo es la 7 y así. Porque acomodados de esta forma nos va a dejar ver los retrocesos más fácil. Por ejemplo, si vamos en la velocidad 8 y la aguja va aquí en medio de 25 y 35. Vamos en la velocidad 8 porque les digo que de aquí hacia acá sería la velocidad 8. Entonces, aquí vamos en la velocidad 8. ¿Qué pasaría si aquí en lugar de meter la 8 vamos en la 7? Bueno, la 7 aquí son a 1500 revoluciones. Si ya le aceleramos sería como 1700 o 1800 en la velocidad 7. Pero ya son muchas revoluciones aquí altas. Porque al pasar de 7 ya deberíamos de meter 8. Pero entonces aceleramos y no hacemos el cambio al 8, nos quedamos en la 7. Pues bueno, ya no son las 1500 revoluciones. Serían 1700 o 1800 revoluciones aquí. ¿Qué pasa si hacemos el cambio a la 8? Las revoluciones estarían aproximadamente a 1300 revoluciones. Porque aquí son 1500 revoluciones en la número 8. Entonces, por ejemplo, vamos en la número 8. La aguja va aquí. Y queremos frenar el carro porque, pues bueno, adelante hay tráfico. Se están parando. Ya vemos que se están parando. Dejamos de acelerar y pues empieza a bajar la velocidad. O pisamos el freno para ayudarle a bajar más la velocidad. Y como vamos en la 8 y aquí son 1500 revoluciones. En la 8 si vamos aquí serían aproximadamente 1200 revoluciones, 1300. Entonces a 35 son 1500 revoluciones. Aquí en medio en la 8 ya iríamos a 1200 revoluciones. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un retroceso para la 7. Y es aquí donde yo me guío en los papelitos. Porque si la aguja va aquí, pues digo, ¿qué velocidad meto? ¿Qué retroceso es? No sé cuál es porque a lo mejor me perdí y ya voy en neutral. No sé cuál velocidad es. Bueno, los papelitos me están indicando que es la 7 o la 8 porque la aguja va en medio. Entonces serían una de estas dos. Pero como la aguja va abajo del 8 y ocupamos un retroceso forzado, entonces sería la número 7 para que entre a 1700 revoluciones, 1600. Entonces íbamos en la 8, le ayudamos con el freno a bajar en medio, que serían 1200 revoluciones aproximadamente. Porque íbamos en la 8 a 35 millas, frenamos, las revoluciones bajan como a 1200 o 1300 aproximadamente. Aquí pasamos a neutral para meter la 7. Una vez ya en la 7 empezamos a acelerar, empezamos a acelerar y la 7 tiene que entrar, por ejemplo, si lo hacemos a 1300 revoluciones, les dije que siempre tienen que acelerar aproximadamente 400 revoluciones para que entre el retroceso. Si lo hacemos a 1200, entonces sería 1300, 1400, 1500, 1600. Tendría que entrar aproximadamente el retroceso, porque como les digo, los retrocesos tienen que estar forzados para que te frene mejor. Y ahora sí, activamos el freno de motor y pues nos va a ir frenando. Sé que a lo mejor ahorita lo que acaban de escuchar no les hace mucho sentido o no entienden. Pero ahorita ya en la práctica, en el video haciendo retrocesos, ya van a entender mejor. Pero lo que quiero que entiendan bien es que con estos papelitos no se van a perder de velocidad. Si la aguja va aquí, siempre me guío en el papel de abajo. Por ejemplo, si la aguja va aquí arriba del 6, aquí yo sabría que puedo meter la velocidad 6 aproximadamente en 1700. Si la aguja, por ejemplo, va aquí en 55 millas, el retroceso sería la 9. Si la aguja va en 45 millas, siempre veo el papelito de abajo porque estoy haciendo retrocesos. Entonces, si voy aquí, puedo meter la 8, pero como voy muy alto, no me va a entrar. Porque aquí son 1500, 1600, 1700. Puede hacer que no me entre. Por eso, siempre debe ser aproximadamente a la mitad de todos para que les entre. Por ejemplo, si la aguja va en medio del 5 y el 4, pues bueno, me guío en el papel de abajo. Y es el retroceso 4 para que entre forzado. Si voy aquí y meto el número 5, pues bueno, si va a entrar la velocidad, pero no voy a tener muchas revoluciones. A lo mejor va por aquí y meto la velocidad número 5. Como ya les dije, todos los papeles son 1500 revoluciones. 3500, 4500, 5500. Como lo meto aproximadamente abajo del 5, entonces me va a entrar la velocidad como a 1400 o 1300 revoluciones. Bueno, ahorita en la práctica les va a quedar más claro. Otra cosa también que me preguntaban mucho en el video de los retrocesos de la transmisión de 18 velocidades. Que si era necesario hacer retrocesos hasta llegar a cero. No, la verdad es que yo los retrocesos... Bueno, para mí los retrocesos más importantes son las últimas 3 velocidades. Si vas a 10, pasar a 9, de 9 a 8 y tal vez 7, que serían aproximadamente 25 y 35 millas. Cuando yo voy así, yo ya para acá no hago muchos retrocesos. Casi siempre son en las velocidades altas. O sea, con el convertidor arriba, los retrocesos solamente en las velocidades blancas, las altas. Porque ya en las bajas, las negras, no tiene caso ir haciendo retrocesos. Porque ya vamos muy lento. Por ejemplo, si vamos a 25 millas y haces un retroceso a las 6, tal vez, pues sí lo puedes hacer para no frenar. Pero a esta velocidad ya de 25, 30 millas para abajo, que son aproximadamente 45 kilómetros, 40. Ya no te vas a quedar sin frenos. No es necesario ir haciendo todos los retrocesos hasta llegar a cero. Ahí lo que estás haciendo es gastar combustible. Porque estás acelerando en cada retroceso. Entonces, pues no te va a dar el rendimiento del combustible si es que la empresa te pide rendimiento. Por eso, yo casi siempre solamente uso hasta las 7 o la sexta velocidad haciendo retrocesos. Casi siempre hasta las 7. Porque como les digo, ya de 30 para acá, ya vas muy lento. No te vas a quedar sin frenos. Si hay un semáforo y yo voy a 25, pues lo pongo en neutral y ya solamente voy pisando el freno. No me voy a quedar sin frenos. No voy a calentar las balatas porque no vamos recio. Vamos solamente a 40 kilómetros por hora. El problema es cuando ya vas a más de 90 kilómetros por hora. Más de 55 millas. Y ahí sí lo pones en neutral y empiezas a frenar porque tal vez algo pasó adelante. Por ejemplo, un accidente. Pero si frenas en una corta distancia, que tú alcanzas a ver el accidente y estás en neutral y frenas. Pues tal vez la vas a calentar muy poco. Depende del frenado. Pero si no hay de otra y no puedes hacer retrocesos y ya te quedaste en neutral, pues vas a frenar. Y más si es superficie horizontal, pues el carro no se va a calentar mucho las balatas. Alcanzas a frenar bien. Como les digo, el problema es ir de bajada y ahí sí quedarse en neutral. Porque como vas de bajada y estás cargado, pues el carro va agarrando velocidad. Pero como les digo, en superficie horizontal casi no hay problema. A menos que desde 75 pases en neutral y lo empieces a frenar. Y que sea una larga distancia, pues ahí sí tal vez vas a calentar las balatas. Bueno, ahora les voy a explicar lo que es el movimiento del pedal y la palanca en los retrocesos. Muchas personas me preguntan que en el video anterior no les queda muy claro cómo es que hago los retrocesos. Porque todo es rápido. Cuando ya vas manejando todo es rápido. Por eso es que muchas personas no alcanzaban a notar cómo le hacían la palanca y en el pie. Por eso lo voy a explicar ahorita con el carro apagado. Lo voy a explicar paso a paso para que me entiendan mejor. Ahorita este ya es otro camión. Es el de 9 velocidades. Aquí abajo también les voy a dejar el video donde explico cómo manejar esta transmisión. Pero ahorita lo que les voy a explicar es igual para todas las transmisiones, los retrocesos. Así que no importa que el ejemplo sea en esta transmisión. Entonces vamos a poner cualquier ejemplo de velocidad. La que ustedes quieran. En este caso voy a seleccionar la 8. Aquí estoy en la 8 para pasar a la número 7. Lo que tenemos que hacer es ir haciendo fuerza en la palanca para cuando usemos el embrague o el acelerador. Como ya les dije yo uso el acelerador. Al momento de llegar a ese 5% o 10% pisando el acelerador. Como ya estamos haciendo fuerza en la mano la va a soltar a neutral. Y una vez en neutral seguimos acelerando y pasamos a la número 7 sin soltar el acelerador. Pero qué pasa si usamos el embrague y ya estamos haciendo fuerza. Metemos embrague y pasamos a neutral. En esos segundos las revoluciones bajan y entonces tenemos que volver a acelerar otra vez desde abajo para meter la 7. Por eso es que usando el embrague es más lento. Tardas más. Entonces ahorita vamos en la velocidad número 8 y tenemos que hacer un retroceso a la número 7. El movimiento en el pie supongamos vamos a 60 millas por hora. Vamos acelerando o usando el control crucero como ustedes se acomoden. Adelante ya vemos que va a haber un stop. Vamos a girar a la derecha o hay tráfico o algo pasó. Y tenemos que ir haciendo retrocesos para frenar el camión. Estamos en una superficie horizontal. No estamos ni de subida ni de bajada. Porque ahí ya sería diferente. Ahorita estamos en una superficie horizontal. Adelante hay tráfico y tenemos que ir haciendo retrocesos. Bueno voy acelerando a 60 millas. Dejo de acelerar. Voy en la velocidad número 8. Empieza a bajar mi velocidad. Voy a 60 millas por hora. Empieza a bajar 55 y así sucesivamente. Las revoluciones también iba a 1600 revoluciones a 60 millas por hora. Como solté el acelerador pues empieza a bajar la velocidad y las revoluciones. 1600, 1500, 1400. Ya no estoy apretando el acelerador. Voy en la velocidad 8. Para pasar a neutral como ya les dije podemos usar el embrague si se les complica. Si todavía no dominan lo que es el acelerador. Yo cuando empecé a manejar yo usaba el embrague porque todavía no dominaba lo del acelerador. Que solamente es un 5% o 10%. Casi no se nota. Por eso es que en el video cuando voy manejando ustedes casi no aprecian cuando hago esto. Porque es muy poco. Y como ya les dije se aprieta un 5% o 10% y se va a abrir. En ese momento cuando ya apretamos ya estamos haciendo fuerza en la número 8 en la palanca hacia la número 7 hacia adelante. Entonces cuando aprieto el acelerador este 5% se abre. Y como ya estoy haciendo fuerza con la mano la avienta a neutral. Y en neutral seguimos haciendo fuerza hacia la número 7 que está aquí adelante. Y no he soltado el acelerador sigo en el 5% del acelerador o 10%. No lo he soltado para nada. Ya cuando estoy en neutral ahora si empiezo a acelerar más. 15%, 20%, 30%, 40%. Y yo voy a sentir porque estoy haciendo fuerza hacia la número 7. Como los engranes van a girar más o van a girar lento. En la palanca se va a sentir la vibración. Cuando ya empiezan a sentir que está temblando menos. Que los engranes ya se están abriendo. Ahora si entra. Por eso es que los retrocesos es más fácil hacerlos con el acelerador. Porque vamos en la número 8. Apretamos ese 10%. Pasamos a neutral. Una vez en neutral no dejamos de acelerar. Ahora si ya en neutral aceleramos más. Para que las revoluciones suban. Un ejemplo. Íbamos a 1600 dejamos de acelerar. Y las revoluciones nos llegan hasta 1200. A 1200 fue que apretamos el acelerador al 5% y pasamos a neutral. Vamos en neutral. Y las revoluciones como ya estamos apretando el acelerador a ese 10%. Ya no van a bajar de aquí. Porque tenemos el acelerador apretado al 10%. Entonces a 1200 revoluciones no nos van a bajar a lo que es la velocidad ralenti del camión. Porque estamos apretando el acelerador. Y lo que va a pasar es que seguimos acelerando. Y como lo hicimos a 1200 contamos 1300, 1400, 1500, 1600. Subimos la aguja hasta 1600. Y aquí tiene que entrar el retroceso a la número 7. Pero que pasa si hacemos esto con el embrague. Vamos a 1200. Apretamos el embrague para pasar a neutral. Ya cuando está en neutral, como no vamos apretando el acelerador. Las revoluciones ahora si nos van a caer de 1200 hasta la velocidad ralenti. Que vienen siendo 500 o 600 revoluciones. Y ahora tenemos que volver a acelerar para llegar a 1600. Y en estos milisegundos que bajaron hasta 600 revoluciones. Pues nos quita tiempo para volver a acelerar hasta 1600. Por eso es que es más fácil hacer retrocesos solamente con el acelerador. Porque así como les digo, llegamos a 1200 o 1100 donde ustedes quieran hacer el retroceso. Con el acelerador presionamos ese 10% y pasa a neutral. En neutral ya las revoluciones no caen a 600. Como vamos acelerando, aquí se quedan. Solamente aceleramos otra vez y llegamos a 1500 si es que lo hicieron a 1100. O si lo hicieron a 1200 sería 1600. Pero todo esto es rápido porque si se tardan, pues ya nos va a bajar más la velocidad. Y ya no va a ser la número 7. Ya vamos a tener que meter la número 6. Por eso todo esto es rápido. Pero sé que esto es complicado. Yo cuando comencé a manejar, como ya les dije, a mí no me salía esto del acelerador. Digamos que voy en la 8 y quería hacer esto del acelerador. Pero me pasaba más del 5 o 10%. Digamos que apretaba un 15%. Entonces la palanca seguía en la número 8 y no pasaba a neutral. Porque estaba acelerando de más. Entonces estaba cerrado, no soltaba la velocidad. La estaba agarrando. Y aunque yo haga mucha fuerza aquí para pasar a neutral, no se va a poder. Porque estoy acelerando de más del 10%. Entonces en lugar de bajar la velocidad, pues estaba acelerando. Y lo que yo quería hacer era dejar de acelerar. Entonces lo que yo hacía, como no soltaba la velocidad, pues apretaba embrague. Y ahora sí pasaba a neutral. Pero las revoluciones caían a 600. Y ahora sí tenía que acelerar desde 600 hasta 1500 o 1600. Por eso, si no pueden dominar esto del acelerador, usen el embrague para ascensos y retrocesos. Hay veces que yo hago retrocesos dobles. Por ejemplo, si voy en la 10, paso directamente a la 8. ¿Cuándo hago esto? Cuando freno mucho con el pie. Si, por ejemplo, algo se me atravesó de repente, pero alcanzo a verlo y piso demasiado. Y aquí mi aguja ya me está marcando que de 10 llegué a 9. Pues ya no es el retroceso 9, es el retroceso 8. Entonces aquí sería un retroceso de la 10 a la 8. ¿Qué pasa si tú vas en la última velocidad y se te atraviesa algún animal, algo, no sé, que pase algún accidente? Bueno, ahí lo que tienes que hacer, pues no te va a servir hacer retrocesos ni usar el freno de motor. Lo único que vas a hacer es, pues frenar totalmente, al máximo los frenos. Porque es una emergencia, se van a calentar mucho las balatas, tal vez hasta van a sacar humo, pero vas a poder frenar el camión. Claro, si estás en superficie horizontal. Si tú haces esto ya de bajada, pues es muy peligroso. Tienes que frenar y decidirte a frenar totalmente el camión y tratar de meter un cambio. Porque cuando vas cargado y quieres frenar totalmente, no se va a poder. Entonces te quedas en neutral y necesitas tratar de meter un cambio. Y ahora sí, pues solamente con lo que es el freno de motor. Por eso, para que no les pase esto de en cuál velocidad voy, siempre con los papeles van a saber cuál meter. Bueno, adelante, hay un stop. Dejo de acelerar para empezar a hacer retrocesos. Voy en la número 8, como pueden ver ahí en las revoluciones. La número 8, dejo de acelerar. Ahí ya va perdiendo velocidad, las revoluciones bajan. Puedo hacer el retroceso a 1300, lo voy a hacer a 1300, miren. Acelero y ahí entro a 1800. Ya estaba haciendo fuerza también. Lo voy a hacer otra vez a 1300, miren. 1300 ya estoy haciendo fuerza. Acelero y ahí me pasó a neutral. Sigo acelerando, no quiere entrar, no quiere entrar. Acelero, acelero. Y pues no entra porque quiero meter la número 8. Era la número 6 y ya me tardé, miren. Ahí la número 6 no quiere entrar porque ya dejé de acelerar. Las revoluciones van en 600. Ya no es la número 6. Si se fijan, ya es la número 5. Bajo convertidor, paso a número 5, acelero, acelero. Ahí quería entrar y ahí entro a 1300 revoluciones porque me fijé en el tablero que ya íbamos en el número 5. Otra vez otro retroceso que como ya les había dicho, yo no hago este tipo de retrocesos porque ya voy muy lento. Pero para que vean, voy a 1200 revoluciones. Hago fuerza y como voy acelerando, no quiere pasar. Miren, cuando pase esto, use neutral. Ahí la soltó a neutral. Aceleramos, aceleramos para meter segunda. No quiere entrar y no entro segunda porque como vieron, llegué a las 1900 revoluciones y el camión se gobierna. Este camión, como ya les había dicho, se para a las 1900. Miren, paso a neutral, acelero. Ahí llega a 1900, miren, 1850. Es por eso que no entró la segunda. Ya hace rato iba a entrar, pero no entró porque me faltaban 100 revoluciones más. Y como ya iba al máximo, pues no entró. Voy a hacer un retroceso, dejo de acelerar. ¿Qué pasa? Cuando ya van así y pues no quieren acelerar porque no saben muy bien. Como ya se los he dicho siempre, cuando no puedan hacer esto del acelerador, usen el embrague para pasar a neutral. Embrague, pasamos a neutral y ahora sí metemos la 8. No quiere entrar, aceleramos, aceleramos y ahí entró a 1200. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes manejan con el embrague, pierden mucho tiempo en hacer los cambios. Se pierde mucho tiempo en los cambios. Por eso nadie maneja con embrague. Son muy pocos los que los hacen. Y los que dicen que manejan con embrague, no es cierto. En todos los retrocesos se tiene que hacer sin embrague. Miren, ahí otra vez la muerde, embrague. Paso a neutral. Es la 8. No quiere entrar. Acelero, acelero, acelero. Ahí entro a 1500 haciendo fuerza. Ustedes haciendo fuerza en ascensos y retrocesos, ustedes van a sentir en la palanca el movimiento cuando la velocidad quiere entrar. Se va a sentir en la palanca que empieza a vibrar menos. Otro retroceso. Voy a hacer el retroceso forzado a 1400. Miren, dejo de acelerar. Ahí va llegando a 1400. Si quiero que frene más rápido, freno poquito. Y ahí le ayudo. 1400. Acelero poquito para que pase a neutral. Y acelero. Y entró a 1850 el retroceso. Ya va muy forzado. Aquí voy a usar el freno de motor para que vean. Miren. Ahí lo activé y freno. Y se escucha. Ahí va. Y me frena más rápido. Aquí adelante voy a girar a la derecha. Voy a frenar con el freno de motor y voy a hacer retrocesos. Dejo de acelerar. Freno. Ahí se activa el freno de motor. Pero como voy a bajas revoluciones, no se activa muy bien. Paso a la 8. Ahí freno. Y ahí ya me frena un poco más. Voy a pasar a la 7. Ahí aceleré a la 7. Ahora sí, 1800 revoluciones. Freno. Y ahí me va frenando más. Porque tengo más revoluciones. Otra vez paso. De aquí voy a hacer un retroceso a la 6. Ahí acelero a la 6. Freno. Ahí se escucha el freno de motor. Y aquí como ya voy muy lento, paso a neutral. Ahí voy a neutral. Freno. Freno solamente con el pie. Y la espero. La voy a esperar en la velocidad número 4. Acelero. Bueno, la acelero. Y ahí ya entró la número 4. Otra vez aquí voy a neutral. No sé cuál velocidad meter. Me fijo. Dice número 6. La espero en la 6. Y va a llegar un momento en el que va a entrar la 6. Pero si la espero sin acelerar, va a entrar a bajas revoluciones la velocidad 6. Miren. Ahí ya quiere entrar. Ahí ya se siente que quiere entrar. Ya se está acercando la aguja al número 5. Ahí quiere entrar. Ya está frenando más. Ya se siente en la palanca que va a entrar. Pero ya va en el 5 y yo quiero meter la 6. Va a llegar un momento en el que va a entrar, pero a muy bajas revoluciones. Miren, ahí va 6. Casi en el número 4 quiere entrar. Miren. Ahí quiere entrar, quiere entrar, quiere entrar. Va en el número 4. Y ahí entró la 6, pero a 600 revoluciones. No tiene fuerza. Miren. Acelero y tiembla mucho el camión. Para que no pase esto, lo que deben de hacer es, por ejemplo, vamos aquí. Otra vez se pierden. Y saben que es la 6. En el tablero marca la 6. La esperan. Pero aquí tienen que acelerar. Miren. Acelero, 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 acelero. Y ahí entró a 1500 revoluciones. Así tienen que jugar con el acelerador en los ascensos y retrocesos. Aquí voy a girar a la derecha. Dejo de acelerar. Piso freno para que se active el freno de motor. Ahí me va frenando. 1500, 1400 a las 1300. Me ayudo con el embrague. Paso a neutral. Acelero para meter la 6. Y otra vez 1700 revoluciones. Dejo de acelerar. 1600, 1500, freno. Ahora tengo que pasar a la número 5. Embrague. Bajo convertidor. Acelero para que entre la número 5. Ahí entró la número 5 a 1700 revoluciones. Dejo de acelerar. Gracias.